nuevamente ante el Congreso para aclarar los motivos de la designación de Daniel Salaverri como presidente de Perú-Petro, pero dejó más dudas que certezas. El ministro de Energía y Minas, Eduardo González, acudió a la comisión respectiva del Parlamento y aseguró que el expresidente del Congreso aún no asume oficialmente su nuevo cargo. Hasta la fecha el señor Daniel Salaverri no puede hacer uso de sus facultades porque todavía no ha sido designado por la Junta de Accionistas. Entonces, lo que le hemos indicado es que la designación va a ser posterior al resultado que dé Contraloría. O sea, el informe de Contraloría va a decidir las cosas. Esta segunda citación al ministro González temía como único propósito que explique las razones técnicas de la designación de Salaverri. Sin embargo, el funcionario se limitó a responder de esta manera. Yo sé que la Contraloría va a tener el criterio suficiente y va a dar un dictamen que prefiero no adelantar opinión, nada más. Pero, por favor, si ya lo pasamos a Contraloría, tenemos que esperar. En ese sentido, los miembros de la comisión cuestionaron las respuestas del ministro que no brindó ninguna información nueva. Creo que su respuesta no depende de lo que tenga que decir o dejar de decir la Contraloría porque la designación ha salido de su cartera ministerial. Seguramente esto será motivo de una interpelación a futuro porque no ha satisfecho la respuesta del señor ministro y esto es un adelanto de lo que podría ser ya una probable interpelación. Ante la insistencia de los parlamentarios, el ministro de Energía y Minas indicó que la designación de Salaverri no tenía ningún trasfondo político. No había injerencia de la insinuación del presidente de apoyar o pagar un favor político. Eso, téngalo claro. Para mí es importante respetar las normas. De acuerdo con nuestra posición, nosotros hemos hecho todo bajo los términos, bajo las normativas legales vigentes. Sin embargo, es difícil pensar que el cálculo político no estuvo presente en esta designación. Y es que Daniel Salaverri visitó la casa del pasaje Zarratea en Breña durante la campaña de segunda vuelta y mostró abiertamente su apoyo a Pedro Castillo. Para la oposición, ese respaldo ha sido clave para el nombramiento de Salaverri en un cargo tan importante. Por último, el ministro Eduardo González señaló que dentro de una semana podría estar listo el informe final de la Contraloría, que podría ser decisivo en el caso Zalaverri.